¿Qué pasa gente? Vamos a hacer un repelente de mosquitos Que ya empieza el verano y hay un montón de mosquitos Como veis, esto es un alambre finito He hecho aquí una base, digamos He estirado un poquito para arriba Y he hecho aquí una espiral, otra espiral, otra espiral Podéis hacer todas las espirales que queráis Y esto Es un hilo de cáñamo Y os digo por qué tiene que ser de cáñamo o de lana o algo así Algo que no sea sintético Mirad, esto es hilo sintético Esto es nylon, creo O poliéster, no lo sé Bueno, el tema es que cuando esto lo quemas ¿Veis? Se nota que es plástico Esto, si lo usáis, va a oler a plástico ¿Vale? Así que es mejor Usar algo natural Porque esto lo vamos a quemar ¿Vale? Esto lo vamos a quemar Vamos a coger un vasito De chupito, por ejemplo Como este Y lo vamos a llenar de aceite Podéis utilizar Aceite de la cocina usado Si queréis Y así lo aprovecháis Esto es aceite de girasol Lo he echado nuevo Para que lo veáis Pero bueno Tengo aquí aceite esencial de citronela ¿Vale? Esto lo podéis hacer con plantas también Y tal Pero bueno El aceite esencial es mucho más concentrado Y con dos o tres gotitas será suficiente Esto es mucho mejor que la planta en sí ¿Vale? Así que vamos a echar Dos o tres gotitas Una Dos Tres Venga, cuatro Cuatro Según como sea el bote de grande El vaso Pues tendréis que echar más o menos Ahora con un palito Lo vamos a mover No va a haber problemas para mezclarlo Porque como son los dos aceites No es como el agua que se queda debajo Y el aceite arriba No Esto Se queda mezclado a la primera Pero lo vamos a mezclar para que se quede más homogéneo Mira El palito huele Esto ya huele Con cuatro gotitas es suficiente Ahora Vamos a meter Esto que hemos hecho Lo he hecho ahí como Aquí ¿Veis? Como un tope Vale Y ahora Vamos a esperar A que el hilo Se empape Esto no va a haber problemas Para que se empape Porque tiene mucha capilaridad Y le prendemos fuego Ahí está Poquito a poco se irá consumiendo E irá consumiendo el aceite Cuando se vaya consumiendo el aceite Echamos más Y le ponemos un poquito más De aceite de citronela ¿Vale? Con esto vais a evitar mosquitos Por las noches Que son tan molestos Y que pican Y por aquí Os dejo Más remedios caseros Para evitar Bichos, parásitos Garrapatas, pulgas En los perros también Y bueno Y en la casa ¿Vale? Así que nada Espero que os haya servido de ayuda Y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!